En la guagua se quedó el olor de tu perfume Tú eres una bellaquilla, yo soy un bellaquillo, soy loco, no Ella sabe que está buenota y no la presume Si yo fuera tu gato subiera una foto, lo bien ni lo doné Pa' que todo el mundo vea lo rica que tú estás Contigo tengo que apretar y en la calle ando suelto pero por ti me quito Si tú me lo pides yo me porto bonito Sube un selfie pa' que vea lo rica que tú estás Las otras tienen que apretar y en la calle ando suelto pero por ti me quito Si tú me lo pides yo me porto bonito Escucha esto D-N-X-4 Tú no eres bebecita, tú eres bebesota Friquito nada más, se te nota, le gustan los trillos cuando está en la nota Si el novio no sirve de una la bota Y vos, ma, dime dónde dejo el resumen Sé que te dejaste hoy asumé Y de una despecha me sumé, ma, yo tengo un bebé, yo traigo la plan B Wolf, ma, qué rica te ve, pa' lo mila escucha de bebé Ahora quiero un perro y no aparezca en la noche, bebé Hace rato te vi bailando y esa falda que tú tienes me está provocando Ey, la disco repleta hecha viejito, eres la única que me está tentando Pa' que todo el mundo vea lo rica que tú estás Contigo tengo que apretar y en la calle ando suelto pero por ti me quito Si tú me lo pides, yo me porto bonito That's the torch It's time D-M-X-4 To suelto piec